Viví con Fiorella, conviví con Viti, conviví con Luciano, entonces yo siempre por igual, si compraba algo le compraba a los dos, si llevaba algo le llevaba a los dos, entonces nunca hubo esa diferencia y por eso te digo, como dices en la historia, siempre va a ser una persona especial, obviamente ya no nos vincula tanto porque ya yo me separé de la mamá de Viti, pero creo que es un tema súper delicado, súper complicado, que se ha manoseado mucho y yo creo que no es lo correcto porque algún día él va a crecer, va a ver estas imágenes y lo mejor es que él tenga un desarrollo tranquilo, normal y que el tiempo diga las cosas. ¿Pero te alegra que él haya tenido esa voluntad de acercarse ya luego de tanto tiempo, de estar alejado? Mira, yo tengo un hijo de dos años y créeme que yo me desespero por venir los fines de semana para pasar con él, es desgastante, no te imaginas. Cosa que no veíamos en Fernando Tufiño, porque no es esa acción, no es como se va a pensar. Bueno, ahí está, pues obviamente que iba a darle con todo, no es para menos, porque obviamente se ha portado muy mal Fernando Tufiño, nunca quiso hacerse cargo de la paternidad en tiempo ni dinero del pequeño Vitorio y muchos pensarán, pues Jimar Vera hizo el rol de padrastro y esta palabra que es muy fuerte, a veces hace connotación a que la gente, que no es tu papá o que no es tu mamá, te trata mal, te hace a un lado, no te quiere, pero eso yo creo que forma parte de la sociedad anterior, porque en este caso él asegura que siempre ha querido a Vitorio como si fuera su propio hijo y eso es bonito, miren, a veces hay padres que no te engendran, por eso el dicho de que padre es el que cría no es el que engendra y bueno, Jimar no es que lo está obviamente educando, pero vivió con él un tiempo y qué bueno que ese momento haya sido de calidad y de bonitos recuerdos para Vitorio, porque ella es un niño grande, que yo creo que al final sí merece por lo menos hacerse la ilusión de decir, bueno, préstame a tu papita un ratito a su hermano, decirle ese tipo de cosas. Cuando uno es niño, lo que más anhela es tener a las dos figuras y ya cuando tú vas creciendo tú te das cuenta de que las cosas pues no van a pasar nunca y no van a ser así. No sé cuál será la figura paterna de Vitorio en este momento, porque lo único que veo es que tiene una figura materna que es su mamá, su abuela, su tía, entonces, porque Fiorella también creció sin esa figura paterna y aunque muchos no lo sepan o tal vez no lo quieran reconocer, el vivir o crecer sin tu papá, sobre todo cuando eres pequeña y te estás desarrollando de una etapa a otra, afecta muchísimo, no solamente durante el crecimiento, sino cuando tú eres adulto, se siente un vacío terrible y lo digo con conocimiento de causa. Entonces, siento que Fiorella también ha sido afectada justamente por este asunto de que su papá falleció cuando ella era muy bebé y ahora que Vitorio vive esta ausencia paterna, pero bueno, no fue por decisión de la vida, sino más bien por decisión de su propio padre. Entonces, debe ser bastante complicado ya crecer y cuando estés grande te das cuenta que tu papá no quiso hacerse cargo de ti, que tu papá no quiso formar un hogar contigo, no quiso tener una relación cercana contigo, debe ser bastante complicado, pero ahí entra el rol que Jimar Vera ha dicho que ha tenido con Vitorio, el que mi hermanito tuvo un papá, pero él, mira, siempre me trató bien, cuando traía algo para mi hermano me traía también a mí, si no tenía dinero pues no le traía ninguno y yo creo que eso es bonito. Así que Jimar al final del día va a ser recompensado por la vida, con esta actitud que tuvo con el nene, de ser cierto lo que él comunicó justamente en la entrevista que acaba de dar. De todas maneras, yo creo que al final, señores, los nenes son inocentes de cualquier tipo de situación que puedan parecer buenas o malas en la vida porque las decisiones las tomamos los adultos. Déjame saber en los comentarios tú que opinas de esta situación. ¿Conoces algún padrastro como Jimar de esos buenos o conoces de esos terribles, de esos cuentos de hadas pero negros? Déjame saber en los comentarios tú que opinas, dale like a este video, comenta, comparte y síguenos.